Y lo quiero invitar a cantar Dice esta canción Ven, es hora de adorarle Y decimos así, a ver Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, es hora de adorar Ven, ven, abre tu corazón Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, y diga toda lengua Toda lengua confesará Que eres Dios y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él Si escoge su amor Ven, ven, es hora de adorar Ven, ven, abre tu corazón Ven, abre tu corazón Ven, ante la majestad de Dios Ven, y diga a ver toda lengua Toda lengua confesará Que eres Dios y las rodillas se doblarán Un tesoro eterno tendrás en Él Si escoge su amor Ven, 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 es hora de adorar Ven, ven, es hora de adorar Ven, 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 es hora de adorar Ven, ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, 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 ven